La señora Liliana Collado La autoconstrucción ha sido lo que ha venido marcando, digamos, el desarrollo de muchas ciudades. ¿Qué tan preparado estamos hoy en día frente a este tipo de emergencias que nos ha tocado vivir? Mira, en el tema de planificación, el tema de la autoconstrucción es una segunda parte. La primera parte, las autoridades están encargadas de delimitar, definir dónde se puede hacer vivienda, comercio, dónde son áreas recreativas, dónde están las áreas de protección. No tenemos autoridades que están encargadas de delimitar en las quebradas las fajas marginales. Es que allí tiene usted toda la razón. En las campañas electorales se prometen otorgar títulos donde no se puede a cambio de un voto. Y finalmente tenemos las consecuencias. Esa es la segunda parte. La segunda parte es que a causa de una mala información o ninguna información, pues dejas la ocupación a decisión de quién es uno, la persona que necesita. Y por otra parte también es aquel que trafique el suelo, que no le importa la vida de la gente, lo único que lucra, vendiendo espacios, vendiendo lugares. Y de pronto viene una persona, compra, construye en un lugar inadecuado y de repente hasta se da cuenta de que no es un lugar adecuado y vuelve a vender el predio. Estamos sometidos a la ausencia de planificación. Nuestras autoridades tienen que tomar contacto y tienen que tomar las decisiones. Tenemos muchas, una nueva autoridad, nuevos alcaldes, está en sus manos ahora dejarnos participar. Nosotros como colegio, como colegio de arquitectos de Perú y Regional Lima y todas las regiones, tenemos toda la disponibilidad para coordinar. Somos articuladores, no somos políticos ni académicos. Somos articuladores que ya somos profesionales y tenemos el expertise para poder asesorar. Ahora, señora Collado, ya que tenemos planteada esta emergencia, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay dos etapas, ¿no? Una la preventiva, una la reactiva y post-desastre. Pero digamos que la preventiva ya muy poco hemos hecho. Exactamente. Muy poco hemos hecho. Exactamente. Ahorita lo que pasa y lo que acaban de mencionar, ¿no? Hay escenas que empiezan a pasarse por WhatsApp, videos antiguos. Estamos viendo de manera repetida la misma escena, estamos viviendo lo mismo nuevamente. Y después, ¿qué va a pasar? Si ahorita nuestras autoridades no toman acción, ya que están empezando una gestión y no se organizan y toman la decisión, oye, hagamos planificación. He conocido muy pocas autoridades que... Es mi gestión. Tengo que hacer obra. Si no hago obra, no me califican de buena manera. Y la obra para ellos es cemento siempre. Veredas, ¿no? Pistas. Pero, como le digo, muy pocas autoridades han escuchado, oye, tengo que tener mi macro. ¿Qué es lo que yo quiero para mi ciudad? ¿Cómo la concibo? Y de pronto voy haciendo obras de manera específica. Y algunas de las propuestas que tiene el Colegio de Arquitectos es erradicar algunas construcciones que están en zonas de mucho riesgo. Has tocado un tema muy importante. Desde la gestión, nosotros hemos priorizado dos temas muy importantes. Porque ahorita estamos hablando de desastres naturales en el tema de los huaicos. Pero estamos olvidándonos del silencio sísmico. También. Que en cualquier momento va a suceder. Y nosotros, una de las experiencias que hemos tenido en la gestión es que ya muchas localizaciones que personas que están afectadas se nos han acercado. Justamente para decir que tenemos autoridades que nos quieren retirar, nos quieren votar. Pero también tienen que tener en cuenta que muchas veces ese proceso de reubicación va a ser necesario. Hay zonas mitigables, es verdad. Hay que identificarlas y hay zonas que no son mitigables, que lamentablemente los últimos 20 años de crecimiento de la ciudad de Lima ha estado en estos espacios. Ahora, hemos visto que hay muchas familias que instalan sus viviendas en la ribera del río. Por ejemplo, en Puente Piedra hemos visto como el río Chillón se ha llevado varias viviendas. ¿Qué hacemos con estas familias? ¿Qué hacemos con esta falta de planificación en las municipalidades para poder ubicar adecuadamente a estas personas? Y decirles que esos son terrenos lamentablemente muy riesgosos. Sí. Mire, justamente una de las situaciones que yo estoy viendo que ahorita se está generando, la falta de planificación de 20 años. Actualmente tenemos un plan metropolitano 2040 que se aprobó el año pasado. No está completo, falta continuar etapas. Sin embargo, en este periodo de 30 años que no tuvimos una actualización de un plan, hay una zona en Carabahillo, que ahorita escucho que el río se ha desbordado. Era una zona agrícola. De pronto, en este periodo se urbanizó y se consolidó. Y ahora hay muchas familias que están lamentando porque al desbordarse el río, simplemente ha arrasado con estas viviendas. Entonces, si no tomamos en serio desde ahorita el tema de planificación, está recién, pero tiene que hacerse. Porque cada vez el ciclo, la frecuencia de esos eventos va a ser más cercano. Entonces, tenemos que tomar acción de manera inmediata. Arquitecta, este plan metropolitano de Lima el 2040, que como usted nos dice, no está completo, pero al menos ha habido la intención de hacerlo, porque esto es bien raro, que planifiquemos algo en el Perú, eso es lo más raro. ¿Qué establece, por ejemplo, como recomendaciones a zonas en emergencia para huaicos, pero también ante un silencio sísmico? Justamente, un plan metropolitano identifica el nivel de riesgo y me identifica dónde yo puedo localizarme para determinados usos, ya sea vivienda, comercio o zonas de reserva, zonas de protección. Es importante que una vez establecido el plan, se continúe con él, porque se han listado más planes para complementar cada autoridad, tome ese plan y lo complemente en su respectiva región o ámbito de acción. Ahorita están llamados los alcaldes distritales recientemente elegidos para continuar con ese plan, complementarlo, terminarlo. Y una cosa muy importante, tenemos que tener la responsabilidad de las delimitaciones. Uno también ocupa, por necesidad, están las personas con otro día de información. Entonces, los distritos tienen que tener permanentemente información cuáles son las zonas que se pueden ocupar y cuáles no. Y en ese momento, la zona, digamos, que tiene más riesgo en ese contexto de emergencia, ¿cuáles serían en Lima Metropolitana? Mira, uno, están las quebradas, incluso aquellas quebradas que no son muy frecuentemente que se activen. En Ancón han visto esta quebrada de los inocentes. Esta quebrada, ¿y qué particularidad tiene? Tiene una ruta, pero no tiene salida al mar. Entonces, toda la cuenca está ¿dónde? Cae en la Panamericana y es la Panamericana la que se está viendo afectada. No una infraestructura pública, una infraestructura importante para la ciudad. La salida de todo el norte, la que se conecta con Chancay, con Guadal, permanentemente puede verse afectada. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa población que vive en esa quebrada, por ejemplo? Bueno, en la quebrada de los inocentes no hay población. Ya. Pero en las que sí hay, tiene que identificar. Si está en área mitigable, se tiene que hacer acción de mitigación. Si está en área no mitigable, se tiene que reubicar. Y ha habido planes de reubicación. Lamentablemente, ahí también se tiene que hacer un trabajo con la población que está sentada y que tiene sus propios... Está vinculada al lugar, a una determinada área. De pronto dicen, tengo 200 metros cuadrados acá y ustedes me quieren reubicar en un lugar con 50 metros cuadrados. Tiene que haber también un trabajo fino con estas personas. Porque finalmente se han asentado, tienen una propiedad y hay que hacerles valorar su vida. Eso es lo importante ahora. Ahora, yo recuerdo hace algunos años, Ricardo, arquitecta, por ejemplo, que el puente ese que está al costado del Palacio de Gobierno sufrió un daño en su infraestructura, precisamente producto de las lluvias, y se tuvo que apuntalar toda la base, digamos, para que esa infraestructura no siga deteriorándose. ¿Los puentes hoy en día se necesita también desarrollar este trabajo de refacción? Buena pregunta. Uno de los análisis que se hizo el año 2017, a raíz de un estudio que lo solicitó la misma Municipalidad de Lima, justamente vio el tema de los puentes. ¿Por qué? Porque articula ciudad, nos comunica, es necesario para la operatividad de la ciudad. Y se identificó que justamente muchos de los puentes han sido ejecutados hace mucho tiempo, pero tu infraestructura pública tiene que tener mantenimiento. No es solamente ejecutar. Toda infraestructura pública de manera permanente tiene que tener un periodo de mantenimiento. Toda esta información es justamente, nosotros la encontramos en un buen plan. Si tuviéramos un buen plan, no tendríamos este tipo de preguntas. Claro, arquitecta Ricardo, veíamos temprano, por ejemplo, las imágenes, un camión que ha sido, digamos, tapado por las aguas en un bypass. Los bypass en Lima no tienen tampoco ningún criterio técnico para poder haber sido elaborados. Ni drenaje, ¿no? Claro, exactamente. Y alguno que sí lo tiene, está saturado. Entonces, justamente por eso le digo, el tema de mantenimiento no solamente está el darle una limpieza de lo que ya hay o monitoreo, sino también identificar, porque como les digo, de repente en ese momento el ciclo por el que fue calculado, la cantidad de agua que podría haber recibido, se va a volver cada vez con mayor frecuencia. Entonces, tienes que hacer también obra complementaria, ¿no? Y la mayoría de estos bypasses, si pues la vía expresa, por ejemplo, cuando se ejecutó, no se tenía la frecuencia de estos eventos, que ahora sí lo tenemos. Y ahora cada, si alguien va a ejecutar un bypass, obviamente que lo tiene que tener en cuenta. Y si no lo hemos hecho, hay que acondicionar y complementar esa obra. Solo una pregunta, si yo quiero construir una casa, ¿cómo me conecto con el Colegio de Ingenieros de Lima, si vivo en Lima o vivo en alguna región, para que me asesoren, me digan, ¿qué tipo de edificación puedo levantar si el terreno en la que estoy es, digamos, bueno para una construcción? Sí. Mira, ese tipo de información, en principio, por orden, le corresponde a la municipalidad, ¿no? Y el colegio es promotor justamente de que cuando hay un evento, de pronto todo el mundo quiere ayudar y no enseñamos. Tenemos que comunicar y la gente tiene que saber a quién acudir en un momento de desastre, porque todos van a querer ayudar. Claro. Pero la autoridad tiene que hacerse presente y tiene que informar y tiene que ser el primero en que organiza su población. Nosotros como colegio, encantados de poder comunicar, se pueden acercar al Colegio de la Región de Lima, sin embargo, siempre vamos a encauzarlo a un orden. Y esa información es de responsabilidad de las autoridades locales. Correcto. Muchísimas gracias a la arquitecta Liliana Collado y es integrante del Consejo Regional de Lima, del Colegio de Arquitectos y Especialista en Planificación Urbana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, María.